La papa o patata es un tubérculo muy saludable y versátil, pero puede perder sus características nutricionales, organolépticas y hasta causar intoxicación si se cometen ciertos errores. Así que, vamos al vídeo y te los cuento. ¿Qué es un tubérculo? El primer error es guardarlas en la heladera o nevera, donde la temperatura estará alrededor de los 4 grados. Esta baja temperatura hace que aumente la cantidad de azúcares a partir del almidón en la papa. Por lo tanto, debemos conservarlas fuera de la nevera, en una canasta o una bolsa de papel para que respire, a una temperatura a partir de los 8-10 grados. Otro error es almacenarlas mal durante mucho tiempo. Esto hará que aumente la probabilidad de que las patatas o papas tengan brotes. De esta manera, en algunos casos, si es muy abundante, habrá hasta incluso que tirarlas, no comerlas. Pero, ¿qué causa que las papas germinen? Cuando las patatas germinan, cambia su composición nutricional. Se altera el sabor, pierde peso, pero lo más peligroso es que se puede producir una sustancia llamada solanina, que es tóxica. Se trata de un glucoalcaloide de sabor amargo. ¿Y qué produce la solanina en el cuerpo? Puede causar dolor abdominal, diarrea, pupilas dilatadas y hasta estados de delirio y confusión si la intoxicación es muy grande. Pero no hay que asustarse. Si la cantidad de brotes es mucha, directamente se desecha la patata. Pero si los brotes son pocos, se le puede quitar estos junto a los ojos y las zonas verdes, pelarlas y con los métodos de cocción se elimina la poca cantidad de solanina que pueda contener. Otro error que se puede cometer es al freírlas. Cuando se frían las patatas, éstas adquieren un color dorado, que es debido a la reacción de maillard, que es un proceso químico que ocurre en los productos que contienen azúcares reductores, aminoácidos y proteínas al cocinarlos, dándole este color dorado y un sabor y aroma característicos y agradables. Pero si se partió de una papa brotada, aunque se le quitaran los brotes, su composición ya ha cambiado y tendrá mayor cantidad de azúcares. Al freírla, tomará un color pardo, como quemado, con aspecto y sabor desagradable. Además, en este caso también se puede producir otra sustancia potencialmente tóxica, que es la acrilamida, que puede traer problemas a nivel reproductivo y también del sistema nervioso. Como adormecimiento de manos y pies, falta de coordinación, debilidad muscular e inestabilidad. Pero, ¿cómo podemos evitar o disminuir este proceso de formación de acrilamida? Bueno, al hacer la fritura hay que llevar el producto solamente hasta el punto dorado, no más allá. Por otro lado, también las patatas se pueden, una vez peladas, lavarlas, cortarlas y secarlas antes de freír. De esa manera se va a poder disminuir mejor. Si te interesa el tema de las patatas, te voy a dejar abajo en la descripción el video Las papas no son saludables, donde tratamos sobre mitos y realidades de las patatas. Y dime tú, ¿qué haces con las papas? ¿Cómo las conservas? ¿Y qué métodos de cocción utilizas para comerlas? Si te gustó la info, regálame un like, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la próxima.